Saludos a todos, una semana más desde este programa de la entrevista. Seguimos hablando de cosas relativas a las fiestas de Tarazona que cada vez se acercan un poquito más. Hoy nos centramos en la comida de la juventud que un grupo de jóvenes están impulsando en la ciudad para completar de alguna manera ese programa festivo. Está con nosotros uno de los organizadores, de los responsables de lanzar esta idea, esta iniciativa, Guillermo Lainez. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Bueno, cuéntanos, la comida de la juventud se puso en marcha hace unos poquitos años, pero cada año hay un grupo de personas que va variando para organizarlo. Y este año, cuéntanos un poco quiénes estáis detrás de la iniciativa, quiénes formáis parte de esa organización. Bueno, pues este año nos reunimos entre, estamos seis personas, estamos Ángela, Marina, Mario Fernández, Mario Calabia y Paula. Nos reunimos todos para intentar hacer una comida de la juventud este año y poco a poco se van implicando, estamos notando mucha implicación de la gente y demás y a ver si sale todo bien. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis con esta idea? Porque ahora hablamos de esa colaboración, de los activos que estáis en redes sociales y cómo estáis dotando de contenido y de forma a esa cita. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Meses? Pues llevamos ya más o menos un poco más de un mes, metiéndonos un poco caña para que salga todo bien, ya que ahora no queda nada ya, nos queda menos de un mes y con un poco los nervios y demás para que salga todo bien. Cuéntanos qué es lo que hay que preparar, ¿no? Lo primero, pues hablar con el ayuntamiento, supongo, ¿no? Eso fue el primer paso. Sí, lo primero fue hablar con el ayuntamiento para hacer la comisión, intentar hacerlo todo un poco ya formal y demás. Y luego voy a, es el tema, tocar el tema de redes sociales y de todo para informar a la gente joven de lo que vamos a hacer, hablar con caterings y todo lo que quieras hacer, pues ese día. Cuéntanos, ¿cuándo es la comida de la juventud? ¿Dónde? ¿Cómo va a transcurrir el día? Pues la comida de la juventud es el día 29, el día 29 de agosto, jueves, jueves. 27 es el Cipoteca, todo es martes, el jueves, vale. El día 29 que es jueves y entonces lo que empezará el día lo haremos como un bermú a partir de las 12, donde haremos la entrega de las, pues lo que es la pulsera y regalo y demás, que eso lo haremos todo pues en lo que es la placenta de Nuestra Señora. Allá pues en el bar nosotros entregaremos las pulseras, mientras tanto afuera pues lo dinamizaremos un poco con una charanga y demás y un aperitivo. Quedaremos también parte de los comercios que están colaborando para ese aperitivo. Y luego ya pues de allá saldremos pues a las una hora o dos horas después. Entonces haremos como un pasacalles por toda otra zona con la charanga y demás y ya de allá nos dirigimos a Pradiel. O sea la idea es comer en el parque de Pradiel, al aire libre, con toldos para buscar la sombra y pasar ahí toda la tarde. Intentaría, hemos estado hablando un poco para intentar ajustar un poco más el tema de los soldos y demás, ya que algún año pues del calor y demás pues molesta a la hora de comer. Entonces este año vamos a alargar más el tema de los soldos para intentar hacer una comida buena. Comida y después cómo va la sobremesa. Pues después de la comida haremos la entrega de los demás regalos que están haciendo los comercios de toda la zona, haremos un bingo y ya pues empezarán los DJs de la fiesta. Disco móvil, habrá una barra para las bebidas y la idea pues que se alargue todo lo que haga falta. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Hablamos de sus colaboradores, decía que en redes sociales estáis muy activos y todos los días prácticamente anunciáis colaboradores. Todos esos colaboradores son los que luego van a sortear regalos, cómo estáis viendo la acogida de los comercios, supongo que muy contentos con el apoyo. Sí, la verdad que la implicación que está viendo por los comercios es grande. Nosotros lo que al final pedíamos un poco y demás pues es una mínima colaboración, cada uno colabora con lo que quiere y con lo que puede y al fin y al cabo aceptamos todo tipo de colaboraciones. La verdad que no esperábamos que hubiera tan gran número de comercios porque estamos entre 80 y 90 colaboraciones. Es una pasada. Gente de fuera que también está colaborando con otros y al fin y al cabo pues unos colaboran, la mayoría están colaborando para el tema de los sorteos y demás para sortear para la gente y luego hay gente también que está intentando patrocinar con unos puntos y demás para lo que es para el tema del vermouth y demás. Y la verdad que muy bien, muy contentos. Ilusionados, ¿no? De cómo está saliendo todo y ver si ese día es la culminación a tanto trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad. Eso es lo que queréis. Que nos acompañe el tiempo y demás. Es fundamental eso, ¿no? Cuéntanos, comida de la juventud, ¿hay un mínimo de edad? Pero no un máximo, no hay un tope, ¿no? Para ser joven. No, a ver, nuestra intención al fin y al cabo es poner un mínimo de edad porque tampoco pueden venir niños de 10 años pues para poner un mínimo de edad de 15 años y el tope al fin y al cabo pues cada uno hace lo que quiere, o sea, jóvenes hasta que quiere cada uno. Cuéntanos el menú, en qué va a consistir, además habéis pedido en las redes, he visto, ¿no? Lo del tema de alérgenos y alergias e intolerancias alimenticias, ¿no? Que también lo vais a tener en cuenta, o sea, que habéis pensado en todo. Sí, hombre, siempre hay que estar precavidos para estas cosas, pues cada uno hay que preguntar primero las alergias y intolerancias y demás y luego pues con eso pues intentar ponerles a cada uno un menú, el menú correspondiente. El genérico es... El genérico pues es un poco pues los entrantes que son los entrantes caseros que nos están preparando un catering de gallén que sería una croqueta de jamón con foie, una bola de ajo arriero, un rollito de longaniza, dos gambas cocidas, luego la famosa paella que es un plato típico ya en la comida de la juventud, el helado, el café y vino y agua y demás. ¿Todo esto por cuánto? ¿El dinero? Todo esto por 16 euros. Bueno, ya habéis estado vendiendo tickets el pasado fin de semana pero todavía si hay gente que nos está viendo y no ha podido adquirirlos hay otra nueva oportunidad para seguir vendiendo, ¿no? Cuéntanos dónde y cuándo son las fechas de esta segunda tanda, ¿no? Pues ahora ya la segunda tanda que nos queda será del 8, 9, 10 y 11 en el bar de Yabu donde ya terminaremos de vender los tickets, la verdad que se están vendiendo bastantes y queremos pues que se venda lo máximo posible. ¿Cuál serían vuestras expectativas cumplidas, no? ¿Cuál es la cifra que queréis conseguir más o menos? Hombre, pues la verdad que estar de 700, 800 personas para arriba ya sería un gran logro para ser la primera vez que nosotros lo llevamos y demás. Contáis con logotipo propio además, esto quiere decir que vais en serio, que vais a dar un paso más adelante, ¿no? Además, ¿no? Con ese logotipo lo que queréis es unificar un poco a los jóvenes de la ciudad e intentar crear una asociación y poder hacer más cosas, no solo la comida de la juventud, ¿no? Sí, la verdad, nosotros queríamos crear un logo, un logo que nos ha creado Marcarte para ir ya con esto más adelante. Pues ahora, este fin de semana pasado, estuvimos ayudando a unos chicos que hicieron una batalla de gallos entonces intentar ayudar en esos aspectos, intentar sacar más cosas durante el año e intentar ya pues lo que es avivar un poco toda la zona. ¿Ideas? ¿Tenéis alguna cosa en concreto? O primero que pase la comida de la juventud y luego ya os centraréis en pensar más cosas. Sí, hombre, la verdad que ahora ya pues en este mes que llevamos nosotros ya nos hemos metido en el tema de la comida de la juventud luego en el tema de la batalla de gallos y demás, pues ahora intentar pasar un poco lo que es estas fiestas y demás pero vamos, siempre pensando ya porque se acercan fechas ya próximas y demás entonces hay que tener un poco, pues ya planes hechos ya. Bueno, animar a la gente, ¿no? A que se apunte, que es un día que puede estar muy bien, que os lo vais a pasar bien y que habéis preparado con mucho cariño, ¿no? Animarles a que sea un éxito porque de eso se trata, ¿no? De cuanta más gente pues mayor éxito. Hombre, claro, la verdad es que nosotros, o sea, invitamos a todo el mundo a que venga porque, yo que sé, es un día que es un día muy completo, es un día como si fuera entre comillas entre familia y, hombre, incitar a todo el mundo a que venga y que se lo pase bien, la verdad. O sea, un fiesta de tarazona, intentar hacer algo nuevo y demás y, yo que sé, estaría bastante bien. Hacía falta, ¿no? La comida de la juventud lo veíais como un complemento necesario para ese programa festivo. Sí, hombre, en todos los pueblos hay comida de la juventud, entonces, al fin y al cabo, es una cosa que la llevaron haciendo otros años cuando estaba otra comisión y nosotros, nuestra idea primordial era hacer la comida de la juventud, pero el punto que nosotros veíamos un poco así para hacer nuevo en la comida de la juventud era buscar, hacer cosas que fueran de tarazona, como puede ser, hemos intentado meter a un DJ de la zona, que puede ser John González, y luego, pues, buscar lo que es la patrocinación de los comercios que se involucrara a tarazona. Aparte, lo que es la comida de la juventud en sí, buscar la involucración de tarazona. Sí, que toda la gente sepa, ¿no?, que ese día hay una comida de la juventud, no solo los jóvenes, sino que gracias a la implicación de los comercios y de los bares, restaurantes, pues que todo el mundo esté al tanto, ¿no?, de esa cita. Correcto. De acuerdo, pues, oye, mucha suerte, solo queda desear eso, cruzar los dedos, para que ese jueves 29 de agosto, pues, haya, haga buen tiempo, que es fundamental, ¿no? Pues sí. Porque depende, en gran parte del éxito del día depende de eso, ¿no?, de que no haya tormentas y cosas así, ¿no? Al fin y al cabo, si el día acompaña, ya va todo rodado. Pues mucha suerte y, a ver, lo contaremos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. Hasta la próxima entrevista.